Cómo yo te amo Cómo yo te amo Cómo pésate Cómo pésate Nadie te ama Cómo yo te amo Cómo yo te amo Cólpitate Cólpitate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el infinito del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo mando gritos con tus rayas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo te amo como yo te amo Como yo te amo Olvídate, olvídate No, nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el infinito del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo con la forma sobrehumana Yo te amo en la alegría y en el tiempo Yo te amo con mi alma y en el tiempo Yo te amo como el que casas con tu graña Yo te amo tanto, yo te amo tanto, yo te amo la solución Yo te amo con la fuerza de las madres Yo te amo con el hilo como el viento Yo te amo con la vista que no hay tiempo Yo te amo con mi alma Como yo te amo Yo te amo con la vista que no hay tiempo ¡Montelan!